Entonces, como les digo, podemos clasificar las anemias con respecto a los índices eritrocitarios, que son características que tienen los glóbulos rojos. Así que veamos un poquito, con más profundidad, esos índices eritrocitarios. Los componentes para calcularlos van a ser el hematocrito, ya que es, si yo dibujo la sangre y pongo los glóbulos rojos, va a ser el porcentaje de glóbulos rojos de ese total de volumen de sangre. Eso es el hematocrito, es un porcentaje de glóbulos rojos. El otro componente importante de estos índices es la hemoglobina, ya la concentración de hemoglobina, que es cuánta masa de hemoglobina hay en ese volumen de sangre, cuánta hemoglobina hay, ya, que es diferente, obviamente, al hematocrito, que como dije, es el porcentaje de glóbulos rojos. Y el otro componente importante es el recuento eritrocitario, ya, y eso es nada más y nada menos que el número, recuento, de eritrocitos en milímetro cúbico. Ya, entonces, si se fijan, todo es algo por unidad de volumen. Ya, entonces, hematocrito es el porcentaje de glóbulos rojos de esa unidad de volumen, hemoglobina es la concentración, una masa, ya, cierto partido por volumen, concentración de la hemoglobina, y el recuento es número, número de glóbulos rojos. Ya, entonces, los índices. Ahora veamos que esos son los índices, que son cositas que se calculan a partir de estos componentes que yo les dejé acá. Recuerden suscribirse y seguirme en Instagram para poder tener el esquema gratis y seguir viendo videitos. En cuanto a los índices, tenemos el volumen corpuscular medio, BCM. Este lo vamos a calcular con el hematocrito partido por el recuento por 10. Yo les voy a dejar, como digo, estas fórmulas en el esquema gratis que pueden obtener a través de Instagram. Ya, ahí pueden seguir los pasitos. Entonces, el BCM, ¿qué representa? El tamaño promedio de cada eritrocito. Ya, yo les había dicho que lo podíamos clasificar la anemia según el tamaño, y lo normal estaba entre 80 y 100 fentolitros. Ya, esa es la unidad. Es como un centímetro, el fentolitro es lo mismo. Es una unidad de tamaño. Ya, entonces acá les estoy mostrando un ejemplo con números para que vean y saquen el cálculo, pero me da 90, ya, con esos valores. Ahí lo puedo dejar para que lo descarguen, como digo en Instagram. El otro es el HCM, ¿ya? Que es la concentración de hemoglobina promedio como de cada glóbulo rojo. Por lo tanto, se parte la concentración de hemoglobina por el número de glóbulos rojos. Ya, eso está en general en millones por milímetro cúbico, porque hay muchos. Y ahí también les voy a dejar el cálculo de ejemplo. Y la concentración de hemoglobina corpuscular media es bastante similar a la hemoglobina corpuscular media, pero es la que se ocupa para hablar de la cromía de los glóbulos rojos, ¿ya? Eso es el CHCM. Y el CHCM, a diferencia del HCM, cuando nosotros tomamos la hemoglobina en concentración, la partimos por el volumen, ¿ya? Entonces es una unidad por volumen como completo de glóbulos rojos y es lo que más se usa. Y el HCM es como por glóbulo rojo individual, ¿ya? Entonces este es como más un promedio por unidad de volumen. Y ahí también les voy a dejar el cálculo en el resumen para que puedan hacer los cálculos y hacer el ejemplo. Pero como les digo, estos índices los vamos a utilizar para clasificar las anemias, ¿ya? Y los otros índices que podemos tener, que también nos pueden servir bastante, son los índices de producción eritrocitaria. ¿Dónde se producen los eritrocitos? En la médula ósea. Entonces nos van a estar hablando, básicamente, de si la médula ósea está respondiendo bien a esa anemia y está produciendo más glóbulos rojos para compensar, o quizás esa médula que no está funcionando bien es la causa de la anemia, ¿ya? Entonces lo que hace la médula es producir reticulocitos que después de un día se transforman en glóbulos rojos maduros, que ahí dibujé con una carita feliz. Nosotros podemos evaluar esta producción de la médula ósea mirando la médula ósea en sí, como de forma central, entre comillas, con la relación mieloide-elitroide. O de forma periférica, mirando la sangre, mirando como el producto cierto una vez que ya está en el torrente sanguíneo. Y ese es el índice reticulocitario. Ya entonces tengámoslo bien diferente, donde medimos cada cosa. El índice reticulocitario, ahí les dibujé una muestra de sangre con glóbulos bebé y glóbulos rojos maduros. Ya los reticulocitos son esos bebés que les puse como unas cositas moradas y los partimos en los glóbulos rojos totales y ahí sacamos el porcentaje de reticulocitos. Y eso se corrige por un factor de corrección. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en el fondo durante la hipoxia, por ejemplo, los glóbulos rojos van a aumentar en producción en la médula producto de que la hipoxia estimula la eritoproyetina. La médula va a liberar de esa forma formas más inmaduras de glóbulos rojos. ¿Ya? Que en el fondo se van a demorar más tiempo en madurar. ¿Cómo son más inmaduras? Se demoran tres días en madurar. Entonces, en estas condiciones de hipoxia, por ejemplo, no va a ser, no se va a demorar lo mismo en madurar un glóbulo rojo que otro. ¿Ya? Entonces nosotros vamos a corregir de acuerdo al porcentaje de hematocrito que tenga el paciente, van a haber diferentes como días de maduración. ¿Ya? Mientras menos hematocrito, más tiempo de maduración porque como les digo, lo más probable es que haya una hipoxia que hace que la médula libere glóbulos rojos que son más inmaduros y que demoran más en madurar. ¿Ya? Entonces tenemos lo que les dije, el porcentaje de reticulocitos, que es cuántos reticulocitos glóbulos rojos bebés, tenemos el total de glóbulos rojos, pero también vamos a tener el índice reticulocitario, la IR, ¿ya? Que es el porcentaje de reticulocitos que nosotros calculamos modificado con un factor de corrección que depende de estos días de maduración. ¿Ya? Entonces nos va a ayudar a comparar con el sujeto como normal. Entonces dividimos el recuento reticulocitario en el recuento normal y ese número lo dividimos por la maduración en días que varía, como les muestro en esa tablita, de acuerdo al hematocrito. ¿Ya? Y esa tablita se las voy a, las pueden tener acceso cuando participen en la dinámica para tener el esquema, como les digo en Instagram. ¿Ya? Y este valor, ¿cierto? Si es menos de 2, el índice reticulocitario menos de 2, quiere decir que la médula ósea no está respondiendo bien a la anemia o puede ser la misma causa de la anemia. No sabemos. Y si es regenerativo, es más de 3 el índice reticulocitario. Quiere decir que la médula ósea está regenerando, está produciendo los glóbulos rojos en respuesta adecuada a la anemia. Si recuerdan, yo les dije que también podemos mirar a nivel central la médula ósea. Hacemos un corte en el fondo, no, hacemos una biopsia, por ejemplo. Por ejemplo, sacamos un pedacito de médula ósea y vemos la relación entre las células mieloides y las eritroides. ¿Ya? Las mieloides las pinté moradas, las eritroides las pinté rojas. ¿Ya? Porque el glóbulo rojo. Y lo normal es que sea 3 es a 1. Ahora, volviendo a nuestro esquema de clasificación de las anemias, ya sabemos que de acuerdo a la respuesta que tiene la médula ósea a esa anemia, se puede clasificar si es adecuada en reticulocitos, ¿cierto? Aumentados con un índice mayor a 3 o si no es adecuada con un índice menor a 2. En ese caso, quiere decir que está limitada la producción de los glóbulos rojos porque no hay fierro, no hay ácido fólico, no hay vitamina B12, o por un daño intrínseco de la médula ósea. Ya puede ser por una quimioterapia, por invasión de la médula ósea, que se conoce como mieloptisis, por cualquier cosa, por una enfermedad infiltrativa, por un cáncer, etc. Entonces, ojo, que pueden coexistir los mecanismos. Puede que haya una anemia por X causa que además se encuentra con una médula ósea que es incapaz de responder. Cuando nosotros nos encontramos, por ejemplo, con una hemólisis, que es lisis de hemoglobulos rojos, o sea, ruptura de glóbulos rojos, podemos encontrarnos con una médula ósea que responde bien con un índice mayor a 3 o con una médula que no responde bien con un índice menor a 2. El punto de esto es que no les va a decir exactamente el origen de la anemia, solo si la médula está respondiendo bien o no a la falta de glóbulos rojos, ¿ok? Y...